Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un estiramiento de tan solo 8 minutos para que realices después de hacer nuestras rutinas de ejercicio. Vamos con el cuello, iniciamos, lleva la oreja hacia tu hombro y con la mano contraria vas a ejercer presión hacia abajo. Siente cómo se estira toda tu musculatura de cuello, cambias, eso es, inhalo y exhalo. Siente, pensando siempre en llevar la oreja hacia el hombro. Eso es, disfruta cómo se estira, no debe haber dolor. Ahora cambia, lleva el mentón hacia el pecho y con las dos manos vas a ejercer presión hacia abajo. Evita que tu espalda se curve, estamos trabajando solo tus cervicales. Ahora contrario, lleva la cabeza hacia atrás, mirada hacia el techo y vas a empujar con una mano, empuja tu mentón hacia arriba, entreabre tu boca, cambiamos. Ahora vas a cruzar los brazos, eso es, adelante. Cabeza entre los brazos, buscas curva en la espalda, ahora sí. Llevas la pelvis hacia adelante, inhala y exhala y siente cómo se alarga tu espalda, cómo se estira. Movimiento contrario, llevas los brazos hacia arriba, brazos al lado de tus orejas y proyecta tu pecho hacia adelante. Muy bien, inhalo y exhalo. Hazlo hasta donde alcances, hasta donde puedas. Coges una mano y vamos a ir hacia el lado. Estira, siente cómo se estira toda la parte lateral de tu cuerpo. Una mano, empuja la otra y la lleva al lado. Piernas estiradas, cambio. Eso es, al otro lado, empuja, 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 empuja. Siente cómo se alarga tu espalda, siente cómo se alarga toda la parte lateral de tu cuerpo. Inhalas y exhalas. Eso es, cambiamos, llevamos una mano hacia adelante. Eso es, y vas a tomarla con tu otra mano y empujas hacia atrás. Estirada. Eso es, cambiamos de mano. Inhalo y exhalo. Respira. Siente cómo se alarga tu antebrazo. Ahora cambiamos la mano apuntando hacia ti. La palma de tu mano apunta hacia ti. Con la otra mano haces presión y estires. Siente cómo se alarga tu antebrazo. Seguimos. Cambiamos de mano. Eso es. Inhalo y exhalo. Eso. Vamos suave. Vamos volviendo la calma. Suelta tus brazos y ahora cruzas un brazo por delante y con el otro brazo ejerces presión hacia ti. Ten cuidado que el hombro no se levante. Eso es, sin levantar el hombro. Ahí está. Alargas. Inhalo y exhalo. Tres, dos, uno. Ahora vas a girar tu torso y vas a mirar hacia atrás. Sin soltar el brazo, miras hacia atrás y sigues estirando. Muy bien. Tres, dos, uno. Cambiamos. Cambias de brazo. Igual. Pones un brazo hacia adelante, con el otro empujas hacia atrás. Ten cuidado que el hombro no se eleve. Ahí. Muy bien. Alargamos. Tres, tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Rotas tu torso, miras hacia atrás. Inhalo y exhalo. Eso es. Respira. Volvemos a la calma. Ahora vas a llevar el brazo por detrás de tu cabeza y vas a empujar desde el codo. Eso es. Alargando, alargando, alargando. Cambiamos el otro brazo. Alargas. Siente como se estira toda la parte lateral de tu cuerpo. Estiras. Ahí donde estás vas a llevar una pierna hacia arriba. Eso es. Con mucho cuidado. Si pierdes el equilibrio, puedes apoyarte de la pared, de una silla. Eso es. Y no es necesario que subas tanto, hasta donde tú puedas. Respira. Tres, dos, uno. Cambiamos de pierna. Arriba la rodilla, hasta donde puedas. Eso es. Estira. Aprovecha para suscribirte al canal. Y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas clases. Eso es. Ahí donde estás. Llegas una pierna hacia atrás. Agarras el empeine de tu pie. Eso es. Estiras el cuádriceps. Levanta el brazo contrario para no perder el equilibrio. Eso. Cambio de pierna. Ahora ten cuidado que la pelvis esté neutra en el centro. No saques la cola. Ahí. Alargo. Respiro. Muy bien. Estamos trabajando también el equilibrio. Flexionas tus piernas. Eso es. Vamos a flexionar una pierna. La otra pierna estirada. Y vas a alargar hasta donde puedas. Si puedes tomar la punta del pie, está bien. Si no, vas a ponerla un poquito más arriba. Puede ser en tu rodilla. Eso es. Alargamos. Espalda recta. Siempre controla tu respiración. Inhalo y exhalo. Eso es. Muy bien. Ahora vas a dar un paso atrás con la pierna que está en flexión. Eso es. Grande. La rodilla que está adelante debe estar en 90 grados. Y empujas hacia abajo. Cambiamos. Flexionamos las dos piernas. Siempre piernas juntas. Y ahora la pierna contraria la llevas hacia adelante. Y si puedes, coges la punta del pie y lo llevas hacia arriba. Estirando todos tus isquiotibiales y estirando también tus gemelos. Vas a proyectar el pecho hacia adelante sin necesidad de curvar tu espalda. Bien. La pierna que estaba atrás la llevas más atrás. Una cuarta atrás. Y empujas hacia abajo. Pierna que está adelante en 90 grados. Cuida que no pase la rodilla. Que la rodilla no pase la punta de tus pies. Inhalo y exhalo. Con mucho cuidado. Si pierdes el equilibrio, busca una silla. Busca la pared. Perfecto. Ahora separamos las piernas mucho más ancha de tus caderas. Y abajo. Flexionas las rodillas. Siempre apuntando hacia afuera. Con tu brazo derecho, vas a empujar la pierna hacia afuera. Separando mucho más tu cadera. Siente cómo se estira. Inhalo y exhalo. 3, 2, 1. Cambia. Brazo izquierdo. Empuja tu pierna izquierda hacia afuera. Eso es. Y si puedes bajar un poquito más, vas a bajar. Aprovecha que estás caliente. Ahora estiras las piernas y manos al piso. Si puedes. Si no puedes poner las manos al piso, te vas a quedar con las manos en las piernas. Con mucho cuidado. Llevas la espalda hacia abajo. Hasta donde alcances. Inhala y exhala. Y vas a la pierna derecha. Te quedas ahí. Inhala y exhala. Siempre proyectando el pecho hacia adelante. Cambio de pierna. Lo mismo. Si no alcanzas a bajar. Si no alcanzas a tocar la punta del pie. Te vas a quedar en tu rodilla. Lo importante es que no curves tu espalda. Muy bien. Cierras. Suave, suave, suave. Y elevas la espalda con mucho cuidado. Inhalas y exhalas. Muy bien. Volvemos a la calma. Recuerda suscribirte al canal. Y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todas nuestras rutinas. Somos Natalia y Cristian, tus entrenadores desde casa. Chao, chao.